Si ustedes no lo conocen, anoten su nombre. Ricardo Miranda es periodista venezolano, ha trabajado para grandes medios en España como 3CTV y Televisión Española y ahora ha emprendido su propio proyecto, su propia empresa. Él es especialista en innovación y ha sido formado por algunos de los grandes, entre ellos cargos de Google y Apple. Nos va a dar detalles de qué debemos hacer en esta época de cuarentena para reimpulsar nuestra carrera en las redes sociales y, sobre todo, a cómo innovar. Hoy con nosotros en Cuarentena en Positivo, Ricardo Miranda. Ricardo Miranda, periodista venezolano en España, ha trabajado para grandes medios, ahora se está dedicando, se ha especializado en un área muy necesaria en estos días, Ricardo, en innovaciones. Y como especialista en innovación, tú mismo te has aplicado tu propia receta y has comenzado a innovar con una nueva empresa. Ricardo, ¿qué significa innovar en tiempos de coronavirus? Gracias por invitarme. Cuando estabas dando esa introducción no sabía qué cara poner, era como cuando estás cantando cumpleaños y no sabes qué cara poner, sin cantar, sin unirte, sin cantártelo a ti mismo, pero me ha encantado. Muchas gracias, ¿eh? Pero bueno, un poco para romper el hielo de este comentario que no aporta valor, pero sí es verdad que el tema de innovación para mí ha sido una gran pasión, especialmente desde que lo conocí. En 2015 tuve la oportunidad de ser becado para hacer un posgrado de innovación en la Universidad Europea y eso definitivamente marcó un antes y un después, por un multicheque sonara, como la gente que hace el Camino de Santiago. Bueno, para mí mi Camino de Santiago fue haber hecho ese posgrado, un posgrado un poco para aclarar, ¿no? Que no fue que Wozniak vino a mí y dijo, vamos a formarte a ti, sino que formó parte del profesorado que pasó por ese posgrado. Wozniak es uno de los fundadores junto a Steve Jobs de nada más y nada menos que de Apple, los abogados de Google, de YouTube, etc. No, pero sí es verdad que más allá de eso, que es anecdótico y que sin duda alguna te marca porque, bueno, es una oportunidad que no tiene todo el mundo, sí tuve la ocasión de formarme con grandes talentos, con mucha singularidad y eso te marca, ¿no? Ya no solo por el hecho de que estás frente a una personalidad de ese nivel, sino todo lo que puedes aprender de ellos y no solo de ellos. La verdad es que muchos profesores anónimos que me enseñaron muchísimo. Me enseñaron metodologías de la innovación que para ese momento pues eran cosas que entraba como en pleno furor y todo el mundo hablaba en esa ocasión del design thinking, del futuro, de metodologías para poder emprender, para que las empresas no tuviesen grandes pérdidas a la hora de innovar, sino que con pequeñas acciones pudieran tener grandes emprendimientos dentro de sus compañías. En fin, aquello fue bastante demandado y lo amorticé súper rápido porque tuve la oportunidad de trabajar para grandes empresas que me dieron eso, ¿no? Proyectos que ameritaban de metodologías de la innovación. Esto en otras palabras, señores, porque a lo mejor suena muy abstracto, es que, por ejemplo, una empresa necesita saber cuál va a ser su futuro. Nosotros lo que hacemos es reunimos a una serie de expertos y también a usuarios o a clientes de esa empresa y junto a ellos y a metodologías que son bastante divertidas, los ponemos a crear cómo va a ser ese futuro. O sea, le marcamos un reto. Decimos, mira, porque al final todas las empresas evolucionan y muestra de ello incluso este coronavirus que llegó y ha hecho cambiar la mentalidad de muchas empresas y también su propio negocio, porque es que como no cambies, pues los hábitos de consumo ya han cambiado. Y si no entiendes eso, por supuesto no entiendes que tu empresa también ha cambiado. Trabajaste un tiempo en Unión Radio, en Venezuela, has sido voz de Wendy's, has sido voz de Pepsi, de Star Wars, le has puesto tu voz a una de las películas de Star Wars y te has colado, decimos en España, o has logrado entrar a los grandes medios de comunicación en España como Televisión Española, como periodista, con un acento distinto además en medios audiovisuales. ¿Qué tan complicado y cómo lograste entrar a estos grandes monstruos de los medios de comunicación españoles? Partiendo del hecho de que cuando eres muy constante siempre tienes un resultado, yo creo que lo importante para todo tipo de profesión es ser constantes e insistir, no desfallecer. Y sé que suena muy bonito y muy teórico y que la teoría al final dices, ah, qué bonito suena, pero sí es verdad que cuando tú no olvidas eso que tanto te apasiona y así tengas en este momento que trabajar en un restaurante o como un globo, pero si tu pasión es algo en particular a nivel profesional no lo puedes abandonar, tienes que buscar la alternativa de seguir trabajándolo. Yo creo que eso fue la receta que apliqué. Si es verdad que en el caso de los comunicadores, periodistas que están viendo esta entrevista, uno se pone muchas barreras por el tema de, ni siquiera del idioma, porque hablamos el mismo idioma, sino del acento. Y yo caí en esa trampa porque es humano, ¿no? Tener el autosaboteo prendido en la cabeza. ¿Intentabas imitar el acento español? Pero es que hasta le escribí a una dobladora, profesora de doblaje, para que me enseñara y como dicen aquí, me mandó a tomar por saco. Le dije, no, eso no se aprende así. Lo enseñé en un logopeda. Pero después me di cuenta de que ese no era el camino. En mi caso, ojo, no quiere decir que a lo mejor ese pueda ser el camino, porque hay actores que han tenido que aprender a hablar como se habla en España para poder hacer sus papeles. Pero esa es otra rama, esa es otra área. En el caso del periodismo, yo lo que hice fue abrirme un canal de YouTube y a las semanas, un director de televisión española vio mi canal de YouTube y me llamó. Estaba empezando, señores. Eso lo digo sobre todo para aquella gente que les mortifica que no tienen miles de millones de suscriptores o seguidores. Y con menos de mil suscriptores, me llamó esta persona y me dijo, mira, estamos buscando a un periodista latinoamericano. Al parecer cuesta mucho conseguir periodistas hombres latinoamericanos en España para ese puesto en concreto, que era de redactor copresentador de una sección. Y claro, abundan muchas periodistas mujeres, pero el tema de los hombres, pues por alguna razón les cuesta llegar. Y eso es un buen dato, un insight para aquellos periodistas hombres. Y bueno, me llamaron e inmediatamente entré. O sea, yo recuerdo que estaba en Portugal y querían reunirse conmigo el mismo día porque tenían la agenda marcada para la grabación ya la semana siguiente. Bueno, al fin llegué a Madrid ese mismo día, me reuní al día siguiente con ellos y empecé a grabar la siguiente semana. Yo nunca había estado en un plato de televisión haciendo televisión yo delante de cámara. Siempre había estado detrás. Pero siempre fue mi sueño, por supuesto. Eso no me quitaba, digamos, esa ilusión que me hacía estar haciéndolo. Porque al final de cuentas, pues, lo hacía con menores recursos en un canal de YouTube. Y algo habrán visto, alguna esencia que les llamó la atención. La verdad es que mi paso por televisión española fue muy bonito. Duró un año. Fueron seis o siete temporadas, ahora no recuerdo. Y me ayudó muchísimo a entender la televisión, a comprenderla, a quererla y a valorar. Paradójicamente me iba a valorar más YouTube porque la televisión tiene todo como muy estructurado. Todo es como no te puedes salir de la línea. Y YouTube no. Entonces, yo decía que mientras más conocía la televisión, más me gustaba YouTube. Es fantástico el ejemplo porque tú seguramente intentaste por otras vías entrar a la televisión, pero solo pudiste hacerlo cuando decidiste emprender, decidiste mostrar tu propio producto a través de YouTube. Así es. Yo recuerdo que semanas antes de eso me reuní con George Harris, nuestro amigo en común, y le hice una entrevista. Y le dije, George, ¿cuál es el mayor consejo que le puedes regalar a la gente en esta entrevista? Y él me dijo, tienes que crear tus propios medios. Y bueno, le hice caso. Y le hice caso porque además él había funcionado. Dije, bueno, si a él le funcionó, yo creo que me podría funcionar a mí y a mucha gente. Y en efecto, así fue. Yo creo que es la era de crearte tus propios medios. Y digo, insistir. Esto no quiere decir que te vas a ver un canal de YouTube y te va a llamar Televisión Española. Por eso hablaba de la parte de la suerte y la otra parte de la constancia. Pero sí te van a ver. Tienes que ser muy constante porque si esa es tu pasión vas a poder llegar a ella. Claro, es decir, perdona que te interrumpa. Es cierto lo que tú dices. Interrumpa lo que tú quieras. Es de mi placer. Es cierto lo que tú dices. El hecho de montar un canal de YouTube no significa que te vaya a llamar Televisión Española. Pero si no hubieses creado tu canal, no te hubiese llamado Televisión Española. Sin duda, sin duda. Y tenía años postergando eso. Porque yo llevo años ayudando a mucha gente a estar en YouTube, a estar incluso en la televisión. Había trabajado en la televisión, pero como te digo, siempre detrás. Había hecho reportajes junto a una presentadora croata que se llama Fanny Stikovic, que es gran amiga para canales de televisión de Croacia. Hice unas breves pasantías o becas, como le dicen aquí, en Mediaset por unos estudios que cursé, que fueron los que vine la primera vez a España. En la Universidad Europea estudié Televisión y un posgrado de Televisión. Has trabajado para empresas como Repsol, Deloitte, multinacionales de primer nivel. Y a pesar de eso, te ha costado también conseguir trabajo. Y te preguntaba si crees que en España el mercado no valora lo suficientemente la formación, la experiencia, la cualificación. No me voy a arriesgar a generalizar, pero sí puedo hablar por mi experiencia. Hace poco una amiga me decía, oye Ricardo, ¿dónde tú homologaste tu título? Y yo, por ejemplo, no he homologado mi título. A mí todavía ninguna empresa me ha pedido mi título. Solo la universidad para poder hacer el máster y poder verificar que yo tengo una licenciatura. Y eso habla mucho, ¿no? De lo que tú me estás comentando. Porque al final de cuentas creo que, en mi caso particular, han valorado más lo que han visto de mí en las redes sociales, en previas experiencias que son demostrativas, ¿no? Vídeos, etcétera. Y claro, cuesta mucho para, yo creo, no sé si para un mismo español, porque España tiene sus propias características económicas y su dinámica es completamente distinta a la nuestra, o a lo que era nuestra en Venezuela en su momento. Y es que el hecho de que, por ejemplo, yo haya sido voz de una película de Star Wars, o Transformers, o de bancos en Venezuela, aquí la verdad es que no despierta, al menos en el medio, no ha despertado ningún interés. Tú no conoces a alguien, o alguien te recomienda, cuesta mucho más entrar en cualquier empresa. O sea, el tema de la recomendación es clave en España. O sea, yo entro a Televisión Española porque una amiga le recomendó al director de Televisión Española en mi canal de YouTube. O sea, obviamente no fue que él se consiguió eso en internet, o sea, alguien se lo recomendó. Y esa recomendación fue valiosa. Y esa misma persona fue la que me llevó a COPE y así. Entonces creo que la cadena de recomendaciones es sumamente importante. ¿Cómo entrar en esa cadena de recomendaciones? Yo creo que ese es el reto. Y ahora, en el mundo de redes, sucede la misma analogía. Es que hasta que alguien no te recomienda, no eres visible. Es decir, en el momento en que alguien comparte esta entrevista en sus propias redes sociales, es que tú te haces visibles para otros. Y esos otros, fíjate que pueden ser gente que te pueda ayudar en el futuro, o en el presente, o puede ser gente simplemente que consuma tu contenido. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un evento que nosotros hicimos hace 2 diciembre, que se llama Search. Search lo hice junto a Kiki Pertiñez, que es una productora maravillosa de eventos venezolana, y a Vanessa Yacono, que es una artista plástica ítalo-venezolana que hace realidad virtual. Los tres decidimos hacer un evento para emitir a través de internet en directo, y era presencial. La gente iba, pero tiene un aforo limitado de 30 personas. El evento se llenó, fue espectacular, y solo tuve 100 personas conectadas en ese evento. Tú dirás, bueno, pero es que 100 personas es nada para todo ese esfuerzo, porque fue un esfuerzo de tiempo y de dinero importante, hacer un evento de esa calidad, porque tenía una calidad que hasta me traje al realizador de televisión española para que me realizara el directo. Y sí que tuvo un efecto. De ese evento había un espectador que trabajaba nada más y nada menos que en Google, y ese espectador nos llamó, porque resulta que ese espectador era venezolano, y me había escuchado a mí en la radio en Venezuela, antes de mudarse a España, y me seguía, y por eso me vio, y nos quiso llevar a Google. Eso al final no se materializó, pero quería que nosotros lleváramos ese mismo evento al auditorio de Google, y para nosotros fue una gran sorpresa. Entonces yo creo que tiene mucho, la fórmula no existe como tal, pero sí es verdad que los ingredientes son exponerte, hacerlo, o sea, divulgar lo que sabes hacer, y ser constante, porque eso es lo que va a hacer realmente que te vean, y no subestimar ningún medio. En este proceso de reinvención, en la que se encuentran muchísimos trabajadores, sobre todo en tiempos de despidos masivos, pérdidas de trabajo, has decidido reenfocarte en YouTube. Has lanzado tus propios cursos de YouTube. Yo te quería preguntar, para un periodista, o para una persona relacionada con los medios de comunicación, ya sabemos la importancia que pueden llegar a tener los nuevos medios, pero para profesionales de otro tipo, o para pequeños emprendedores, o para aquellos venezolanos que están montando un bar, un pequeño restaurante, un servicio de estética, ¿qué importancia tiene YouTube para sus ingresos, para su marca personal, o para la marca de su propia empresa, de su propio emprendimiento? Es verdad, David, que yo me he enfocado en YouTube, pero, bueno, este curso no es nuevo, lo vengo manejando desde el año 2017, lo vengo creando, creando guiones, haciendo vídeos, generando una estructura, que pueda la gente entenderla, así no tenga ningún tipo de conocimiento, interrumpiendo barreras mentales de la gente, y tuvo que venir al coronavirus, a despertar el interés de muchísima gente, para reinventarse, entonces, a mí me vino bien en ese sentido, porque he podido, realmente, la necesidad ha sacudido a la gente, y la obliga a aprender nuevas cosas, pero yo no solo he tenido que aprender a hacer YouTube, para enseñar YouTube, yo he tenido que aprender otras cosas, que aplican a cualquier tipo de negocio, que quiera aventurarse en el mundo online, porque si es verdad, que mi contenido es formación en YouTube, pero yo pude haber vendido, vasos, si me daba la gana, ¿vale? O cualquier tipo de producto, y para eso tuve que aprender, básicamente, las estrategias de marketing digital, y las herramientas de marketing digital, tuve que aprender, por ejemplo, qué era eso de email marketing, cómo se automatizaban las entregas de correo electrónico, tú mismo recibiste un correo electrónico, hace poco mío, y te sorprendiste, porque pensabas que yo te lo había dirigido solo a ti, y se lo había enviado a una base de datos, de más de 300 personas, y las 300 personas me respondieron de manera personalizada, y mi efecto se logró, que era que la gente pensara realmente que se lo estaba dirigiendo a eso, y todo eso se hizo de manera automática, eso se llama email marketing, y tuve que aprender a usarlo, para mí fue un dolor de cabeza, porque aprender eso era como aprender matemáticas, para una persona que no le gusta la matemática, como es mi caso, y luego tuve que aprender Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, es decir, hay una serie de cosas que hay que aprender, que así vendas lo que vendas, tienes que saberla, para poder estar en el negocio de internet, así que esta reinvención va con cualquier materia, por supuesto, habrá sus limitaciones, los médicos no pueden operar a través de internet, pero sí pueden dar consultas, entonces, tienen que aprender que es un embudo de marketing digital, tienen que saber hasta de códigos, hay que aprender cómo montar una landing page, una página web de ventas, una página web de agradecimiento, etcétera, es decir, y todo ese proceso de aprendizaje, es necesario para cualquier emprendimiento digital. Bueno, has entrado en profundidades, has mencionado términos que, que suenan, ya que estamos entrando en materia, ¿no? Email marketing, explícanos la importancia del email marketing, ¿para qué sirve? ¿Cómo se come eso? Bueno, el email marketing, al igual que en YouTube, al igual que Facebook, al igual que Instagram Ads, es una sola de las herramientas que se pueden utilizar para potenciar nuestro negocio online. El email marketing nos permite automatizar la entrega de correos electrónicos, sin necesidad de que tú les tengas que estar agradeciendo a cada persona que te compra. Tú te imaginas que tú vendas tus libros y le tengas que escribir un mail a cada persona que te compre, o sea, es que no te va a dar ni el tiempo, ni la vida, ni nada, te vas a desgastar y no vas a tener tiempo para eso. Pero si la persona recibe un mail de manera automatizada, con su nombre, dice, hola, fulanito, gracias por comprar mi libro. O sea, en el momento que hace la compra, y lo haces personal, es decir, le das ese ingrediente a la hora de redactar ese correo, que lo hace humano y no parece un robot que te está escribiendo, o no parece un correo de Amazon que te manda un cuadrado ahí con una tabla que te dice que es el producto que compraste, eso es email marketing. Email marketing también te sirve para generar autorespondedores, en donde, por ejemplo, si la gente se apunta a tu lista de correos, puede todos los días recibir un correo tuyo diferente que tú programas. Y entonces, dependiendo, o sea, cada persona se apunta y cada persona lo va a recibir a partir del momento que se apunta. Todo es automatizado. Y son acciones y reacciones. Si la persona hace clic en un enlace, tú puedes generar una reacción. Bueno, si la persona hace clic, pues envíale este otro correo. Si no hace clic, pues entonces recuérdale dentro de dos días que tiene que leer ese correo, o tiene que hacer clic. Es maravilloso, porque al final todo depende del comportamiento de la persona. Y eso genera un mar de posibilidades increíbles. Te voy a poner un ejemplo. La gente hace mi curso de iniciación en YouTube, y luego migra a la academia. Pero, ¿cómo migra a la academia? ¿Por qué? Antes de que sigas, hay que explicar cuál es el curso de iniciación en YouTube, y cuál es la academia. A eso iba. Yo tengo dos cursos. Está un curso de iniciación, que es un curso básico y fundamental para arrancar tu canal en una semana. Y ahí te enseño todo lo que debes saber fundamental para que arranque. La gente sale encantada. ¿Pero qué pasa? Que yo luego tengo una academia que es mucho más compleja, que está diseñada para la gente que quiere avanzar, que quiere crecer, que quiere aprender mucho más de YouTube, porque es un mundo. O sea, yo todos los días, todas las semanas estoy agregando contenido nuevo. Ayer, por ejemplo, agregué uno de una inquietud de un alumno que me decía, ¿cómo hago para colocar mis redes sociales en mi canal? Entonces, esas duditas, esas cosas técnicas que son importantes, pues yo las voy agregando en la academia, que es como esa parte gruesa más compleja. Entonces, claro, como negocio, mi meta está en hacer que esa gente primero compre el curso de iniciación y después migre al curso más avanzado, que es la academia. ¿Pero cómo yo logro todo eso? Haciendo algo que a la gente le suena a chino, a mí me costó entenderlo, que se llama retargeting. Señores, el retargeting, en términos de marketing digital, es esa publicidad que te persigue, cuando tú, por ejemplo, ves un zapato y de repente al día siguiente, te salen cinco zapatos de Amazon iguales, y entonces tú dices, bueno, esta gente me escucha, esta gente me oye. No, es que tú, a lo mejor no te acuerdas y le diste like a ese primer anuncio de zapatos, y por eso te va a perseguir hasta que lo compres. Entonces, de igual manera funciona en mi curso. Claro, yo no persigo a la gente agresivamente, yo voy siguiendo de acuerdo a como vaya la gente interactuando. Entonces, en marketing, acción y reacción. Y para cerrar la idea, cuando la gente llega al último capítulo, o a mi última lección del curso de iniciación, y aquí estoy abriendo la caja de Pandora, yo le vendo mi academia. Esa persona no está preparada para saber de mi academia hasta que no termina ese curso. Y es en ese momento donde yo empiezo a aparecerle por todos lados para hacerle pensar que esa academia pudiera o no funcionarle. Si la persona se convence y realmente sabe que lo necesita, pues lo terminará comprando. Si la persona está convencida de que no es lo que necesita, pues no lo terminará comprando porque es muy democrático el asunto. Entonces, el email marketing lo que hace es recordarle que existe la academia a través de correos electrónicos que le llegan automáticamente. Detrás de esta mecánica que a simple vista parece sencilla, es decir, a una persona que aparentemente está interesada en tu producto, bombardearla o digamos recordarle que existe tu producto, ¿es algo fácil o hay mucho trabajo detrás que hacer? Buah, hay muchísimo trabajo. Hay mucho pensamiento lógico, muchísimo. De verdad es que yo es que siempre me voy por el camino más difícil. Hay muchas maneras más fáciles de hacerla. La más sencilla es contratar a alguien que te lo haga. Yo decidí aprender a hacerlo. Hacerlo con mis propios recursos porque quería y porque me gustaba. Pero eso no es para todo el mundo, sino todo el emprendedor tiene que aprender de eso. O sea, puede ser un proveedor quien te lo haga. Pero sí es importante que sepas cuál es la dinámica. Cuando yo hablo de bombardear, que suena la verdad bastante maquiavélico, eso se llama frecuencia. La frecuencia de aparición de un anuncio, por ejemplo. Y esa frecuencia de aparición de un anuncio, tú la determinas. Y tú puedes quemar a ese usuario que te va a terminar odiando porque le vas a salir tanto que hasta en el Candy Crush, bueno, pero o sea, estoy jugando, me puedes dar tranquilo. O sea, tú puedes ser muy invasivo como también puedes ser bastante, o sea, la mejor estrategia que funciona es regalar contenido. O sea, aportar valor. En vez de salirle con un anuncio, cómprame, 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 es, mira, hoy te voy a enseñar esta herramienta. Entonces la persona se va a convencer, no porque tú le estás vendiendo el producto, sino porque tú le estás constantemente aportando valor. Y yo creo que esa debe ser la estrategia más que quemar a la gente de publicidad. Cómprame, cómprame, cómprame de manera tan agresiva. Es, mira, yo cada vez que le vendo la academia a alguien, cada vez que hago un, lanzo un call to action, un llamado de acción, mira, apúntate a mi academia. Antes, siempre, hay un contenido de valor. Te enseño cinco tips para tal cosa, o te digo que hay aplicación bajarte, o cómo grabarte correctamente con el teléfono. Y esa es la estrategia que se tiene que utilizar. Aportar valor a cambio de una mención de publicidad. Aparte de que hay que estar dispuesto a invertir, que ese es otro tema, ¿vale? Lo has comentado, ¿no? Tu negocio ahora mismo es vender tus cursos, tu capacitación, en YouTube. Es algo por lo que cobras y por lo que te ganas la vida, y además, te lo mereces porque lo haces, me consta, lo haces muy bien. Gracias. Para unas personas que están comenzando, esos emprendedores, por ejemplo, esos emprendedores venezolanos, que hay centenares, solo en Madrid, imagínate en el resto de España, imagínate en el resto del mundo, que están luchando por posicionar una pequeña marca, de venta de empanadas, de venta de perro caliente, de hamburguesas, en el servicio de la estética, han crecido muchísimo, médicos, ¿no? Que están vendiendo sus propios productos de medicina estética y demás. ¿Cuáles son los tips o las técnicas que les puedes recomendar tú hoy, básicas, de lo que deben hacer y de lo que no deben hacer para vender más, para ser más visibles, para vender más, para facturar más, en Facebook, en Instagram, en YouTube? Primero, tienen que estudiar. Segundo, deben tener muchísima paciencia, mucha paciencia, y mucha paciencia. Y sobre todo, mucha flexibilidad. Flexibilidad para, después de haber construido algo, tirarlo y empezarlo de nuevo. Porque en el negocio digital, funciona así. Mi academia al principio, la primera clase era gratis, y después te tenías que apuntar, eso no me funcionó. Luego el curso fue gratis, y la gente no migraba a la academia. Hasta que yo empecé a vender la academia, el curso inicial fue que la gente empezó a comprar la academia, porque valoraba el primer curso, porque lo había pagado. Entonces, todas esas iteraciones son importantes. La palabra iterar en innovación es clave. Tener la flexibilidad para iterar, para probar, para testar. Y eso se traduce en tiempo. Así como se traduce en tiempo aprender, hay que tener paciencia. Yo el principal recurso que yo les regalo a la gente, es uno muy fácil que todos tenemos la capacidad de hacer, y es dormir. Cuando yo entendí que cuando dormías bien, eras mucho más productivo y eficiente, y eso está respaldado científicamente, no fue que me lo inventé, sino que caí en una crisis de insomnio terrible, que es lo peor que le puedes desear a un enemigo. Y luego, para recuperarme me costó, Dios hizo ayuda, me tragué toda la bibliografía relacionada con el sueño, y comprendí lo importante que era tener un hábito de sueño. Si tú estás emprendiendo, lo primero que tienes que saber es que tienes que poner límites a la hora de acostarte. No puedes amanecer hasta las 3 de la mañana ese error que cometemos todos, trabajando y matándote y acostándote con la cabeza quemada. No, tienes que tener un hábito de sueño, acostarte una hora y levantarte otra hora, y esas horas tienen que ser mínimo 8. Eso está súper estudiado y súper rayado, eso lo habrás visto en todos lados, pero eso es clave para emprender. Esa es mi primera recomendación. La segunda es estar abierto a aprender. No decir que yo estoy viejo para eso, es que yo no sirvo para eso, es que yo no sé nada de eso. Todas estas cosas que te acabo de mencionar, que a lo mejor te sonaron a chino y que traté de explicarlas de la manera más simple posible, son posibles de aprender. Cuesta aprenderla, no importa la edad que tengas, pero tienes que insistir, y si tú ya has agotado todos los recursos y ya has visto que no se te da porque no se te da, porque no tienes el tiempo, porque sencillamente no quieres, no te gusta, no te apetece, pues vas a tener que invertir. Y como hay una máxima en el marketing digital, el que no invierte no convierte, entonces te va a tocar eventualmente hacerlo. Y también hay que perderle miedo a invertir en publicidad online. ¿Por qué? Porque cuando lo haces correctamente, eso sí, yo antes de poner un euro en una plataforma digital como Facebook Ads o Instagram Ads, que es una tragamonedas, antes de poner un euro ahí, yo primero estudié muchísimo, invertí muchísimas horas y dinero, que incluso nunca pensé que iba a invertir mil euros en un curso, y dije, ¿cómo bien? Pues voy a gastarme mil euros en un curso. Me compré un curso de ese tamaño, porque sabía que detrás de eso iba a venir un retorno de la inversión de ese dinero. Yo tenía que aprender la herramienta antes de poner un euro en Facebook o Instagram Ads. Entonces yo recomiendo tener paciencia, porque este camino es largo. Casualmente, a mí me agarró ahora el crecimiento de mi emprendimiento, pero es que yo llevo dos años trabajando en ello, y lo he compartido con mi trabajo, porque no ha sido lo suficientemente todavía rentable como para yo dedicarme solo a eso. Ya, esa es mi próxima meta. Y después va a ser, bueno, ya te enseño YouTube, ahora te voy a enseñar cómo te vas a independizar realmente de ese trabajo para dedicarte a tu proyecto. Ese es realmente mi propósito, demostrar que sí se puede. Y ahora estoy viendo los resultados, pero como te digo, es un trabajo lento. La gente que piensa que es que va a aprender marketing digital en tres meses, está bastante frustrada de antemano, porque no lo va a lograr. Entonces, ¿en cuánto tiempo, Ricardo, se puede aprender marketing digital para que se vean los resultados? Hay una base y una lógica de marketing digital que tienes que aprender, que es un embudo de conversión. Es decir, ¿cómo es como cuando haces un básico en una universidad? Y después es que constantemente todo esto cambia. Cuando Instagram y Facebook empezaron, los algoritmos eran flexibles, eran abiertos y le mostraban el contenido a todo el mundo. Si tú tenías mil seguidores, pues tú echabas un contenido, una publicación, esa foto la veían tus mil seguidores. Él se encargaba de que a esos mil seguidores le apareciera esa fotografía. No sé si recuerdas esa época de Instagram en donde tú le dabas, le dabas, le dabas y ya llega un punto donde ya no daba más porque ya te habías visto todas las fotos, que eso ahora no sucede. Ahora hay un scrolling infinito. Tú le das y puedes estar horas en Instagram y nunca se va a acabar la fotografía de tus amigos. Así sigas a 100 personas. Y por eso se inventaron el explorar, para que te enseñe otras cuentas. Bueno, antes, en esa época gloriosa donde tú lanzabas un post y lo veías a todo el mundo, tenías muchas posibilidades de crecer si aportabas valor en tus contenidos. La gente que no creció es porque publicó fotos personales o porque no tuvo una estrategia y una visión de contenidos como a mí. Yo no tuve esa visión de cada... O sea, nadie era consciente que el algoritmo se lo está mostrando a todo el mundo. La gente no pensaba en eso. La gente no sabía ni qué era un algoritmo. Mucha gente todavía no lo sabe. Y si te quieres dedicar a esto, tienes que saber que un algoritmo es una serie de pasos concatenados que llevan a un resultado. Y Facebook y Instagram funcionan de esa manera. Hoy en día, cuando tú publicas ese contenido, de esas mil personas que te siguen, solo te ve el 10%. Y si ese contenido es muy atractivo, eso se va abriendo ese, digamos, ese espectro de mostrar ese contenido hasta que llega un punto donde se viraliza, cosa que casi nunca pasa, o sobrepasas la cantidad de gente que te sigue. Pero eso, como te digo, ya eso sucede pocas veces. ¿Y sabes por qué suceden estas cosas? Porque Facebook e Instagram entendieron, y la mayoría de las redes sociales entendieron, que era un negocio limitar ese espectro de, digamos, de exposición de los contenidos de sus usuarios, porque de esa manera los obligaba a pagar. De ahí el botón promocionar. Cuando tú tienes un Instagram, cuando tú publicas una foto, a veces te sale promociones y llega a mil personas más, llega a mil personas más, pero tienes que pagar. Entonces, ese es el negocio de hoy en día de las redes sociales. Por eso hay que invertir, pero hay que saber invertir. Los pequeños negocios siempre te expresan la misma queja. Bueno, yo invertí 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros, y no veo resultados. ¿Hay que invertir en cantidades mucho más elevadas para ver resultados o hay que saberlo hacer mejor? La segunda, hay que saberlo hacer. Porque esa persona que invirtió, a mí me pasó. O sea, yo en la primera que invertí dije, o sea, gasté 100 euros en un día y ¿qué pasó? No vi nada. O sea, ¿en qué se fue esto? No vendí nada. Y es porque, por ejemplo, si tú haces una, o sea, todas las plataformas de ads, bien sea Facebook, Google, Instagram, el mismo YouTube, etcétera, todas esas, Verizon, Yahoo, todas estas plataformas, cuando tú quieres poner dinero, tienes que saber configurar esa publicidad. Eso se traduce en que tienes que especificarle cuál es la audiencia a la que quieres llegar. Porque, lo leí esta mañana un ejemplo de Patrick Winn, que es mi maestro del tema de Facebook Ads, en uno de sus correos automatizados. Me llegó un correo que decía, oye, a lo mejor lo que estás haciendo es que estás vendiendo abrigos en Venezuela. Bueno, no decía Venezuela, pero estás vendiendo abrigos en Venezuela. A la gente en Venezuela no le interesa un abrigo porque el clima no está para eso. Entonces, tú tienes que saber realmente si el público al que le vas a llegar necesita ese producto, si tiene esa necesidad. Eso empezando por eso es definir la audiencia. Y luego, te enfrentas al reto técnico, que es que tú tienes que dejar técnicamente en tu página web un código que le permita a Facebook o a Instagram saber que esa persona ya vio esa, ya compró ese producto tuyo. porque de esa manera él deja de mostrarle esa publicidad a esa persona una vez que lo compra y así ya sabe cuando la persona compra cuál es el perfil de esa persona y como Facebook tiene la base de datos más grande del mundo, es capaz de conseguir a muchísima gente como esa persona que te compró y entonces lo que se va a encargar es de entregarle esa publicidad a gente que sea similar a tus compradores. Y de esa manera maximiza tu presupuesto, lo optimiza de tal manera de que llegas a la gente que es y la gente te compra. Y sí, sí funciona, pero hay que saber hacerlo porque la mayoría de la gente por ejemplo no tiene ni idea de que es un pixel de Facebook porque cuando le das al botoncito de promocionar él hace todo y lo hace de manera como él cree conveniente. Entonces hay que aprender cómo utilizar las plataformas de marketing digital pagos. Cómo se utiliza Facebook Ads que es la misma empresa de Instagram Ads que a través de la cual tú configuras tu publicidad en Instagram y en Facebook eso que te sale publicidad y también tienes que aprender cómo se utiliza Google Ads que es la misma gente de YouTube y bueno todas esas cosas nos aprenden de un día para otro. Por eso te decía en tres meses no vas a aprender todo eso. Tú tienes que no solo aprenderlo sino que después invertir dinero con ese miedo que te va a dar de que no saber si lo vas a tener retorno de esa inversión. En estos días que nos quedan ya de cuarentena además de tus propios cursos que estoy seguro que los recomiendas y muy bien recomendados. Por supuesto. ¿Qué otras herramientas camino para vender cada día más? Evidentemente nos lo está enseñando esta cuarentena está en internet está en las redes está en los medios digitales. ¿Qué deberían aprender? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles son las herramientas básicas? ¿Hay cursos gratuitos? ¿Qué es lo que deben buscar? Bueno cursos de Facebook Ads e Instagram Ads hay pero así o sea hay formadoras de todo tipo. La más conocida porque fue la que empezó con todo este tema de formaciones de Facebook Ads se llama Vilma Núñez. Yo hice cursos de Vilma Núñez y están bien pero luego si quieres un nivel mucho más avanzado existen en Facebook Ads e Instagram Ads existen otros como Patrick Wynn que es un austriaco que está fincado en Barcelona es un curso mucho más costoso pero bueno es un nivel mucho más avanzado porque Patrick además trabaja directamente con Facebook y es considerado por Forbes uno de los jóvenes que más sabe de los 40 jóvenes que más sabe del asunto y además habla español su academia está en español y inglés así que puedes aprender muchísimo pero antes de eso es importante que aprendas qué es un embudo de marketing digital o lo que se conoce en inglés como un funnel de conversión para que sepas cada una de esas partes Google tiene Google Actívate que no sé si aún existe pero Google Actívate son cursos y formaciones completamente gratuitas de marketing digital con Google Actívate tú puedes aprender las nociones básicas del marketing digital así que yo lo recomiendo plenamente no sé si todavía existe pero bueno yo hasta hace nada me formé con Google Actívate sin pagar un euro porque a Google le interesa que tú aprendas estas cosas para que al final inviertas en su propio negocio que es la publicidad en Google y bueno yo creo que el email marketing es básico que lo aprendas y yo lo aprendí pues viendo tutoriales pero bueno todo esto es tiempo y espacio así que sobre todas las cosas paciencia y aprende a dormir aprende a cuidar tus sueños a lo mejor te gusta mucho pero ya has insistido tanto que no se te da o no quieres o pierdes la paciencia pero bueno dependerá de ti ¿no? y de a qué quieras dedicarte como te digo yo lo hice porque a mí me gusta me apasiona me encanta pero hay gente que no le gusta hay gente que hace mi curso y me dice mira Ricardo yo hago tu curso pero por más que tú me enseñes a editar yo no quiero dedicarme a la edición yo quiero contratar a otro que lo haga yo quiero dedicarme a crear el contenido y eso es válido por lo cual no existe una receta mágica lo que sí les puedo decir es que esa gente que te vende que te vas a hacer millonario y vas a dejar tu trabajo en tres meses eso es mentira o sea no le creas porque no es verdad o sea ya yo he pasado por ese discurso y es un discurso que lo que hace es venderte humo y venderte cosas que no son reales entonces mi recomendación principal es que tampoco abandones tu trabajo como loco como un pollo sin cabeza sino que pues vayas en paralelo buscando las maneras de optimizar tu tiempo por cierto lo del sueño tengo un blog que es ricardomiranda.es barra blog o bueno si se mete en ricardomiranda busca el menú blog y hay un post reciente que se llama la dictadura del sueño donde yo explico paso a paso cómo hacer para superar el tema del insomnio y cómo mejorar tu sueño si no sufres de insomnio para ser muchísimo más productivo dentro de tu carrera de emprendimiento no solo la has estudiado sino que te aplicas la receta a ti mismo has emprendido la realización la elaboración la creación de un nuevo documental la ciudad paralizada por coronavirus cuéntanos sí Madrid vaciada ha sido bueno es primera vez que hago un yo lo llamo modestamente micro documental porque tiene ese lenguaje de los documentales y es pequeño tan de moda que están en Netflix los documentales seriados pequeños y esta tendencia pues siempre me ha llamado la atención y siempre había querido hacer alguno pero no había encontrado la fuerza de un argumento como para poder lanzarme esa aventura y sin duda alguna la pandemia y haberme encontrado a solas literalmente solo en la Gran Vía pues ha marcado mis últimos días porque claro no te lo esperas una ciudad como Madrid que tú bien la conoces es una ciudad tan convulsa tan llena de gente con tanta energía de repente te hallas con que ni siquiera la gente que suele vivir en las calles de Madrid están y te ves solo y dices pero ¿qué está pasando? parece una película un thriller parece una película de suspenso y claro yo saqué mi efecto espectador que todos sacamos por dentro cuando nos encontramos estas imágenes que consideramos sobre todo desde el punto de vista periodista exclusivas y empecé a retratarlo todo en vídeo y también en fotografía y de ahí pues nació eso ¿no? o sea cómo narrar la historia de una ciudad desolada una ciudad como Madrid y también contar la experiencia en mi caso de cómo tener que afrontar una cuarentena psicológicamente tan dura trabajando en persona en un canal de televisión entonces ahí no solo hablo de la ciudad sino también recreo cómo es todo este proceso de adaptación inicial que mucha gente va a empezar a vivir ahora cuando se incorpora sus trabajos y tenga que ir pero que bueno a nosotros nos tocó de un solo golpe adaptarnos al tema de los protocolos de higiene a lo que era tan duro como escuchar cifras de un día para otro súper radicales de repente había un día 100 muertos y el siguiente habían 2000 y eso fue bastante duro psicológicamente hablando para todos los que trabajábamos en ese medio porque no nos podíamos hacer los oídos soros y apagar la tele no estábamos en la tele y teníamos que seguir informando y después el reto de entretener a la gente en medio de todo este caos y toda esta tragedia que también es duro porque si es verdad que por fortuna esa gente que se nos ha ido que es lamentable y mucha gente no ha podido despedir a sus familias la mayoría sigue siendo una minoría y eso digo por fortuna es porque es una minoría porcentualmente es una minoría sí desde el punto de vista estadístico pero claro el resto de la gente hay que entretenerla pero como tú entretienes a alguien en medio de una tragedia hay que respetar a las minorías ese es el gran reto entonces bueno por fortuna de manera espontánea el entretenimiento migró a la solidaridad y de la solidaridad tú puedes mostrar muchas emociones y entretener a la gente viendo a ese bombero que se encarama en una grúa para felicitar a un niño que está cumpliendo años o que esas reacciones espontáneas que surgieron y creativas en los balcones de las grandes ciudades europeas entonces bueno se vendió solo el mismo coronavirus trajo también su propia cápsula de entretenimiento entonces bueno vayan y vean mi micro documental Madrid vaciada que hace referencia a la España vaciada un concepto que conocen muy bien los españoles de esos pueblitos que viven en el interior del país que están a punto de extinguirse porque no tienen casi población y que paradójicamente ahora el coronavirus lo trajo a una ciudad tan grande y tan poblada como la es Madrid bueno tú que nos das puntadas sin hilo como dicen muy bien aquí en España ¿qué buscas ahora? ¿buscas incursionar en el mundo del documental? ¿quieres vender algo para Netflix? ¿cuál es el propósito tuyo? ya me encantaría a mí yo creo que a mí siempre me ha gustado contar historias de las primeras cosas que aprendí en la radio fue a contar historias hacer que la gente se las imaginara en su cabeza porque eso es lo bonito de la radio que no necesitas gran parafernalia sino que a través de una buena historia puedes hacer que la gente pues en su cabeza como decían los grandes teóricos ¿no? mire detrás sin darse vueltas eso lo puedes hacer solo a través de la radio entonces y a través de la escritura también Ricardo si es verdad a través de la escritura también pero bueno vamos son hermanas porque al final tú escribes el guión escribes la historia y después la cuentas pero bueno en mi caso es de la radio porque no escribo y claro siempre he tenido la espinita de hacer un documental he participado en algunos documentales de nuestro gran amigo Jonathan Reverón ha participado en los documentales de él pero nunca me he atrevido a hacer algo porque creo que no había tenido la fuerza pero sí estaba dentro de mis planes por supuesto hacer documentales me encantan estos vídeos de Explained de cómo se hacen las cosas de dónde vienen las cosas esto que está en Netflix que se llama en inglés es Explained estos documentales que duran poquito que bueno que te cuentan la historia de no sé del sexo la historia de las drogas la historia o sea me gusta mucho ese rollo pero bueno ya llegará el momento sí me encantaría hacer un micro documental o un documental mejor dicho seguir haciéndolo pero para eso se necesita mucho tiempo Cuarentena en Positivo es patrocinado por Salud Madrid la clínica de los médicos venezolanos en Madrid Harina Juana el sabor de las arepas de siempre Teke Fingers si te comes uno te los comes todos Coen y Aguirre abogados y asesores y Tran Bene envío de mercancías y dinero a Venezuela Puedes ver todos los resúmenes de Cuarentena en Positivo en mi Instagram arroba David Placer o los programas completos en mi canal de YouTube David Placer